El empresariado chino clonó las artesanías mexicanas y ha sacado del mercado nacional e internacional a los artesanos que elaboraban la Virgen de Guadalupe, la bandera nacional, artículos de las celebraciones independistas mexicanas, así como collares, aretes y anillos tradicionales, hamacas, alebrijes y sombreros. Por citar solo algunos productos que han dejado de ser manufacturados por nacionales, señaló el subdirector del grupo Jornadas Culturales de Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Campeche, Francisco García Nieva. Los asiáticos, lamentablemente para los artesanos en México, nos han clonado absolutamente todo, el barro negro de San Valtodo, lo Coyotepec, la talavera de Puebla, las guitarras de paracho, los zarapes de saltillo, en fin, nos han clonado absolutamente todo. Nuestro lábaro patrio, el 65% de las banderas, silbatos y sombreros que se vendieron el año pasado para festejar nuestra independencia, fueron de origen chino. No nos importa que la bandera de origen asiático se desgarre al ondear, o que se decolore inmediatamente, o que inclusive traiga hasta el águila o el escudo nacional chueco, pero es barato, contra eso no podemos competir, lamentablemente. La clonación de parte del empresariado chino de la mayor parte de las artesanías mexicanas encontró aceptación incluso en el país, luego de acabar ataran los costos de las piezas al producirlas al mayoreo. Y mientras que los artesanos mexicanos se llevan días en tallar una pieza de forma individual, los chinos las realizan con máquinas y la producción suma miles diariamente. Solo faltaría que hagan a los voladores de Papantla, pero inalámbricos, para cerrar con broche de oro, dijo. Entrevistado luego de la presentación para la difusión de la Feria Cultural, Artesanal y Musical de Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Campeche, que se realiza en el Parque Leona Vicario, el vocero del grupo de 33 expositores oaxaqueños que estarán en la ciudad hasta el 23 de mayo, explicó sobre la gastronomía de ese estado, así como la obra de Teatro Viñol que se realiza por las tardes, para después dar paso a la música representativa de ese estado y adelantó que este domingo 16 será presentada la Gelaguetza, danza considerada por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. La Gelaguetza ha sido declarada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, entonces la vamos a tener nuevamente aquí el domingo 16 y el domingo 23 vienen las danzas maravillosas de Chiapas, acompañados con una marimba orquesta, esa es para la clausura, pero como le comentaba hace rato, todos los días tenemos a partir de las 6 de la tarde un taller gratuito de elaboración de marionetas, títeres y papalotes, es abierto al público en general, no tiene ningún costo, únicamente tienen que ir el niño, el papá del niño o el papá del papá del niño y hacer este juguete, les vamos a dar todo el material necesario y se quedan porque vamos a tener enseguida un Teatro Viñol para que vean las nuevas generaciones, cómo nos divertíamos antes los no tan niños, ahora que los niños están inmersos en los juegos de video.